Aunque quieras expulsarme de unidad Y me niegues el regalo de tus ojos Mi odores, mi alquileres, vamos a reírlas Yo seré el interior de mi desastre Aunque vengan a ofrecerte mi tesoro Y deslumbres el tesoro de tu alma No me espanto cuando voy con esta ilusión Mi ganario pensará en que me la volcana Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega perumpia real En tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Viviremos Que me estás a bajarte las estrellas Y por eso dirás mi mundo muy oscuro Nuestra historia hoy será de la más bella Y aquí no terminará, me lo aseguro Como dice Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega perumpia verás Que con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega perumpia verás Esta ciega perumpia verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor, moriremos